¿Qué es la elasticidad, flexibilidad y fuerza del relajamiento de los músculos? ¿Qué son necesarias para poder vivir? Sin ellos no podríamos andar. Realmente todo el esqueleto está diseñado y preparado, entre otras cosas, para soportar los músculos y el esqueleto, las articulaciones, no se podrían mover sin los músculos. Bueno, son unos órganos o tejidos muy interesantes. Recordar siempre una cosa, están formados por células. El tejido muscular está formado por células. Y el tejido muscular no solamente es tejido muscular o un músculo, no solo es tejido muscular. Un músculo tiene otros tipos de tejidos. Tiene tejido conectivo o conjuntivo, que es el cartílago o el colágeno, la elastina, la fibrina. Tiene tejido nervioso, porque tiene nervios. Tiene tendones. Tiene, claro, el tejido nervioso, cuando tú quieres que un músculo se contraiga o se relaje, es por acción del sistema nervioso, que va a poner unos estímulos nerviosos para que así ocurra. Esos estímulos van originados desde el cerebro. El cerebro es el que organiza todos esos estímulos. Pero eres tú el que decides cuándo se van a llevar a cabo esos estímulos. Si tú quieres tocarte la cara, tú lo que vas a decir es, quiero mover la mano y el dedo para tocarme la cara. Es como un ordenador. El ordenador tiene un centro de control, que es el cerebro electrónico. Pero ¿quién toca las teclas? Las teclas las toca uno. Las toco yo. Y yo soy el que organizo y dirijo mi cerebro y mi cuerpo. O mi cuerpo a través del cerebro. Ahora, el cerebro puede llevar a cabo acciones o reacciones por sí mismo. Y eso es lo que se llama el sistema nervioso autónomo o vegetativo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo estoy haciendo la digestión. Mi estómago está moviéndose sin que yo le diga nada. Son tareas que el cuerpo ya sabe que hay que hacerlas y cómo hacerlas. Y no hace falta la voluntad. Mi voluntad. No hace falta que yo diga voy a mover el estómago. Él ya lo hace automáticamente. Bueno, el estómago es un músculo. ¿Y cómo músculo? O tiene unas capas de músculos. Las venas, las arterias, tienen músculo. El intestino tiene músculo. O sea, los músculos no solamente son los músculos de los brazos o los músculos de las piernas. Nosotros tenemos músculos por todos lados. En todo nuestro cuerpo tenemos músculos. Músculos en el cuello. Músculos en la cara. Músculos en los párpados. O sea, que nosotros cuando guiñamos un ojo, estamos haciendo que reaccionen unos músculos que tenemos en los ojos o los párpados. En esa zona, ¿no? Cuando abrimos y cerramos la boca, cuando masticamos, hay una musculatura. Los músculos abdominales, los músculos lumbares, o sea, en los hombros. Por todos lados hay muchos músculos. Músculos que están, unos que están por fuera y hay músculos internos también. Músculos que están debajo de otros músculos. Tendones que enganchan a los músculos con los huesos. Realmente es un mundo espectacular. Cuando oímos hablar de los masajes, oímos hablar de estas personas que son masajistas, bueno, pues son personas que son expertas en los músculos. Saben dónde están, saben cuándo esos músculos se contraen y que una persona tiene contracturas, tiene distensiones. Saben cómo ayudar a esa persona con esos músculos para que esos músculos estén relajados y estén mejor, ¿no? Bueno, dentro de la nutrición, para ayudar a los músculos, tenemos que empezar en primer lugar con el agua. Un músculo, al igual que nuestro cuerpo, si no tiene agua, se seca. Un músculo, si no se trabaja, se atrofia. Se hace más pequeño. Perdemos fuerza. ¿Podemos hacer la prueba? Si nosotros estamos en la cama durante un mes, después lo que va a ocurrir es que no vamos a tener fuerzas ni para andar. Si nosotros ahora vamos y cogemos unas pesas y empezamos a ejercitar y a trabajar esas pesas con los brazos, vamos a darnos cuenta que pasados unos días necesitamos o podríamos coger más peso porque como ya hemos ejercitado y enseñado a nuestros músculos con ese peso, ya parece como que no tenemos peso. Necesitaríamos coger más peso. Y entonces nuestros músculos se van a hacer más grandes. Vamos a ayudar a que nuestros músculos estén más grandes y más fuertes. El corazón es un músculo, un corazón débil, es un músculo débil. Hay que ejercitarlo. ¿Cómo se ejercita el corazón? Con ejercicio. Tú puedes coger unas pesas y ejercitar los músculos de los brazos, como pueden ser los bíceps, los tríceps, hombros. Los puedes ejercitar con ejercicio, con pesas. Puedes ejercitar los músculos de las piernas también, haciendo pesas, agachándote, poniéndote de pie, corriendo, haciendo bicicleta. Puedes ejercitar esos músculos. Pero el músculo del corazón no lo puedes tocar. ¿Qué ejercicio haces para que el músculo del corazón esté bien? Bueno, pues haces ejercicios donde vayas a acelerar el ritmo cardíaco. Que el corazón es una bomba y entonces al ponerse a bombear sangre más rápido, es como si fuera un ejercicio. Por eso, el deporte, los ejercicios, son buenos, no solamente para los músculos esqueléticos, sino los músculos internos, y en este caso, el corazón. El ejercicio va a hacer que el corazón esté ejercitado y fuerte, que no se atrofie. Y así sucesivamente, las venas, las arterias, tienen músculo. Toda la vena, todas las arterias, tienen una capa finita de músculo. Si nosotros hacemos ejercicio, lo vamos a ejercitar. Vamos a tener unas venas y unas arterias potentes, elásticas, fuertes, saludables. Y de esa manera, no vamos a tener problemas circulatorios. Ahora, podemos hablar del negocio, el negocio de la salud. Y el negocio de la salud, alguien nos puede decir, tranquilos, no hagáis deporte, no hagáis tanto deporte. Cuanto menos deporte, mejor. Iros de vacaciones, estar tranquilos, comer mal. Para que así, vuestras venas, vuestras arterias, vuestro corazón, vuestros tejidos, vuestros órganos, se van debilitando, se van atrofiando, les falta ejercicio, les falta, bueno, hacer las cosas bien, como hay que hacerlas, y pierden salud. Y al perder salud, tú dices, ahí va, qué débil me encuentro de aquí, qué flojo me encuentro de allá. Será, ay, será que estoy malito, será que estoy enfermo, voy a tomarme una pastilla para esto, porque como estoy cansado, como no puedo subir las escaleras, ay, es que vas perdiendo esa rutina de movimiento, de ejercicio, de disciplina, y ocurre con cualquier parte del cuerpo. Y va a ocurrir con los ojos, va a ocurrir con los pulmones, va a ocurrir con todas las partes de nuestro cuerpo, se van a ir deteriorando. Y luego, a ver, qué podemos hacer, decimos, a ver, es que tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer es escuchar a Miguel Ángel, escuchar a Miguel Ángel, por lo menos escucharle, y luego hacer algo. O sea, muchas personas me dicen, yo lo que hago es andar, y digo, bueno, andar está bien, andar está bien, peor sería no andar, pero vamos a andar un poco rápido, porque si andas un poco rápido, aceleras, estás incrementando el movimiento, estás incrementando la circulación sanguínea, estás haciendo que haya más palpitaciones del corazón, y entonces estás haciendo ejercicio, estás fortaleciendo, y un día vas andando más rápido, y otro día voy a andar un poco más rápido, un poco más lejos. Y todo eso va haciendo que te vayas poniendo más fuerte, que vayas recuperando esa fuerza y esa salud. Andar está bien, andar está bien. Hay personas que andan mucho, y está bien, está bien. Mejor que no hacer nada. Ahora, cuando nosotros estamos viviendo en el día a día, nuestro cuerpo está en movimiento. Nosotros podemos estar parados, pero estamos respirando, nuestro sistema circulatorio está funcionando, todos nuestros sistemas están funcionando, aunque estemos quietos. Estamos pensando, el cerebro consume mucho agua, consume muchas vitaminas, muchos nutrientes, y tenemos que reponerlos. Si no lo reponemos, entramos en una carencia nutricional, y por lo tanto nos vamos a debilitar. Tenemos que descansar también. Tenemos que hacer que nuestro cuerpo se descanse para poder recuperarse. Por eso por la noche dormimos. Hay otras personas que no pueden dormir por la noche. Lo tienen que hacer, bueno, porque a lo mejor trabajan por la noche y duermen por el día. Pero hay que descansar. Hay que darle al cuerpo un tiempo para la recuperación. Y cuando nosotros estamos desgastando, estamos desgastando agua, hay que tomar agua. Y hay que tomar nutrientes. Y los nutrientes como las vitaminas, los minerales, los hidratos de carbono, los aceites, los aminoácidos, eso lo tenemos que conseguir a través de la alimentación. Una buena alimentación. Una alimentación que nos vaya a proveer de todos estos nutrientes. Claro, una persona que come pan y chorizo y patatas fritas y cerveza o café, pues le faltan nutrientes a esa persona. Le falta fibra, le faltan vitaminas, le faltan aceites de calidad. Sí, va a tener hidratos de carbono de mala calidad, va a tener sustancias de mala calidad, va a tener proteína de mala calidad, va a tener grasas de mala calidad. Claro, al final nuestro cuerpo se construye por lo que le damos. Si nosotros le vamos a dar cosas de buena calidad, vamos a poder construir un cuerpo de calidad. Si no, no. Si no, vamos a tener un cuerpo que al final va a tener problemas, al final se va a derrumbar. Los minerales son básicos para la salud, los minerales son básicos para la vida, no solamente en el hombre, sino en cualquier ser vivo de este planeta. Mirar cómo los árboles y las plantas se agarran a las rocas y de una roca sale un árbol, sale una planta. Cómo sus raíces buscan, cómo rompen la roca, rompen esa roca de minerales, porque la roca está hecha de minerales, para poder nutrirse. Y muchas veces los vemos. Vamos a la sierra, vamos al campo y vemos, madre mía, estos árboles aquí en la roca, estas plantas aquí en la roca, la van resquebrajando. Y luego la van haciendo añicos. Y después ahí van incorporándose otras plantas también. Y al final está todo tupido, lleno de vegetales. Vegetales que luego sirven de cobijo o de alimento a otros animales, a otros pájaros o a otros animales o insectos, mamíferos, reptiles, etc. La base de la vida está en los minerales. Una de las cosas que es muy interesante es que a nivel de muscular, nosotros necesitamos, por supuesto, agua y nutrientes, necesitamos minerales. Y dentro de esos minerales podemos hablar de uno de ellos. Podemos hablar del hierro. Podemos hablar del potasio. Podemos hablar del sodio. Súper importante y necesario para que nuestros músculos no vayan mal. Para que estén en un estado de funcionamiento óptimo. Puedo hablar del magnesio como otro mineral más. Muy interesante. Porque no solamente el magnesio es un mineral más de los 74 minerales. Es un mineral que nos va a servir, por supuesto, para los huesos. Para tener unos huesos, tener unos dientes en buen estado. Pero también nos van a ayudar con un efecto relajante. El magnesio nos va a ayudar a que nuestros músculos estén en buena forma. No tensos. Cuando los músculos están tensos es porque les faltan minerales. ¿Qué es lo que le pasa a los deportistas, a los jugadores de fútbol? Cuando han jugado los 90 minutos, viene la prórroga y empiezan a tener calambres musculares. Empiezan a tener problemas en sus músculos. Y no pueden continuar corriendo porque se han agotado, se han perdido cantidad de minerales a través del sudor, a través del trabajo que han hecho de estar corriendo todo el rato. Y eso que beben agua, pero no es suficiente. Necesitan minerales. Y un mineral, uno de los minerales que ayudan en los músculos y ayudan en esa relajación, y relajación no quiere decir que estén dormidos los músculos, quiere decir que los músculos estén sueltos, no que estén hechos una piedra y contraídos. Es el magnesio. El magnesio nos va a ayudar con muchas cosas. El magnesio nos ayuda, por ejemplo, a activar unas enzimas que son capaces de liberar el azúcar. Azúcar que se va a consumir cuando estás haciendo el ejercicio. Hay personas que están tan desnutridas, tan desnutridas, tan desnutridas, que tienen contracturas musculares y no hacen ejercicio. Son personas que a lo mejor ni andan, andan muy poquito, pero están tan desnutridas, se han metido en una espiral descendente que cada vez va pasando el tiempo y cada vez están más débiles, cada vez están peor de sus músculos, cada vez les duelen más, cada vez los tienen con más contracturas musculares y es por esa falta de minerales. una de las cosas que muchas personas no saben es que la grasa y cuando estamos hablando de grasa es de la grasa mala, las grasas de cosas que comemos como fritos o grasas de procedencia animal, los fritos y grasas de procedencia animal impiden la absorción de diferentes nutrientes. Nutrientes como son la vitamina C, nutrientes como pueden ser vitaminas del grupo B, nutrientes como pueden ser minerales como en este caso el magnesio. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Que si esa persona tiene una, encima, tiene una vida sedentaria donde no se mueve, luego encima es una persona que come grasas, come fritos y come chucherías y come azúcares, lo que va a pasar es que va a tener más problema todavía porque no va a tener la capacidad de absorber los nutrientes que necesita su cuerpo. Entonces, se mete en mayor carencia todavía de esos nutrientes. Por ejemplo, el alcohol es un producto que cuando entra en nuestra sangre impide que se pueda utilizar muchos nutrientes como el magnesio. No les deja actuar. Hay que tener cuidado con el alcohol. Bueno, ¿dónde nos podemos encontrar el magnesio? El magnesio está en muchos alimentos. No lo vamos a encontrar sobre todo en alimentos vegetales. y nos lo vamos a encontrar curiosamente forma parte de la clorofila. La diferencia que hay entre la clorofila y la sangre humana o la sangre porque la clorofila es la sangre de las plantas que es de color verde y la sangre humana es de color rojo. El rojo es del hierro. Los vegetales el color verde de la clorofila se lo está dando o tiene que ver más, no es que se lo dé, tiene más que ver con el mineral magnesio, no con el hierro. Eso sería un poco la diferencia. Ahora, nos vamos a encontrar alimentos como pueden ser las almendras que tienen magnesio. Los frutos secos en general, las legumbres tienen magnesio. También, por supuesto, todo lo que es verde, las espinacas, los berros, la lechuga, la escarola, los repollos, el brócoli, todo eso, el perejil, el orégano, todo ello rico en magnesio. Ahora, si tú te fijas en esto que acabo de decir en estos alimentos, te vas a dar cuenta que las personas que suelen tener más problemas musculares son personas que no comen estos alimentos o que comen pocos o o que los están comiendo pocos, cocidos, y mezclados con otros alimentos que tienen grasas o a lo mejor la persona está tomando alcohol, medicamentos u otras sustancias que son tóxicas. ¿Cómo puede ser el azúcar? El azúcar y los fritos. hay muchos alimentos que tienen magnesio, muchísimos alimentos, ¿no? Por ejemplo, la quinoa, el salvao, nos lo vamos a encontrar en los higos secos, en las pasas, los dátiles, nos lo vamos a encontrar en multitud de frutas y de verduras. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando a una persona le falta magnesio o cuando no toma suficiente magnesio o cuando está perdiendo mucho magnesio. Pues en un deportista, si un deportista toma poco magnesio y gasta mucho, pues va a terminar con las reservas de magnesio que tenga en su cuerpo. Concretamente, las reservas están en los huesos. Bueno, las personas que toman alcohol, las personas que han sido operadas con valencientes de una operación, las personas que están tomando medicamentos, todo este tipo de personas son las que tienen problemas en la absorción de este mineral, el magnesio. Eso va a llevar a que la musculación o la musculatura esté débil, haya contracturas musculares, esté rígida, la persona puede estar, tener problemas para dormir, la persona puede tener estreñimiento, la persona puede tener, puede estar, esa persona puede estar en general contracturada hasta su humor, la persona puede estar emocionalmente, también puede estar más rígida. Son unos síntomas en conjunto, no solamente físicos, sino emocionales. Los minerales son claves para la salud y hoy en día hay mucho problema debido a esa falta de minerales. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Deportistas que en vez de tomar minerales lo que toman es azúcar, en vez de tomar vitaminas toman chocolate, en vez de tomar agua o tomar agua con nutrientes, con vitaminas, minerales, tomar aceites, están comiendo mal, están tomando bebidas azucaradas, están comiendo fritos, están comiendo mal. Nuestro cuerpo lo que necesita son las vitaminas, los minerales, los ácidos grasos, las proteínas, que sean crudos y que sean de calidad. La calidad es que sean crudos. En el momento en que tú calientas, en el momento que tú calientas un alimento, un producto, automáticamente se desnaturaliza. Tú puedes comer carne, tú puedes comer pescado, tú puedes comer garbanzos, puedes comer lentejas, que tienen proteínas. En el momento en que se calientan se desnaturalizan, entonces tú estás introduciendo en tu cuerpo proteínas o aminoácidos desnaturalizados. Los animales en la naturaleza comen todo crudo. Nosotros comemos las cosas calientes. Ese es un problema, ese es un problema de salud. Nos va a llevar a problemas de salud. Con esto no quiero decir que no comáis estas cosas. Claro, cada uno puede comer lo que quiera. Yo simplemente os estoy explicando estas cosas desde el punto de vista de la observación. Técnicamente, técnicamente, y verdaderamente, no es lo mismo comerte un tomate frito que un tomate crudo. No es lo mismo comerte un pescado frito que un pescado crudo. Lo que es crudo es mejor. Ahora, yo no te quiero decir con esto que vayas ahora a ponerte a comer pescado crudo, pero tampoco para que tengas en cuenta que el pescado frito es más dañino que el crudo. Mira lo que comen los animales. Es crudo. O sea, esa es la verdadera realidad. Luego, nosotros haremos lo que queramos y luego nosotros podemos ver si tenemos más salud o menos salud. Estas son las claves. Esta es la verdad del asunto. fíjate en la naturaleza. Los animales. ¿Quién, qué animal o qué planta come cosas fritas o calentadas? Ninguno. Hay millones de especies. El ser humano lo que tiene que hacer es quitarse esa soberbia y esa prepotencia, esa vanidad y ser humilde, observar las cosas, porque somos inteligentes, creo, creo que somos inteligentes, observar la naturaleza que es la que nos enseña porque nosotros somos naturaleza y de esa manera darnos cuenta de que de nuestros fallos y de nuestras virtudes. ¿No? Y si son fallos, pues bueno, pues reconocerlo y decir, bueno, son fallos. Mucha gente no reconoce que el alcohol sea malo. Mucha gente no reconoce que la cafeína es una droga. Mucha gente no reconoce muchas cosas y ¿por qué? Porque no tiene el nivel de, y no te voy a decir de inteligencia, no tiene la capacidad y la de honradez suficiente para reconocer las cosas. ¿No? Hemos estado hablando del magnesio un mineral 74 minerales nos ofrece la naturaleza a nuestro cuerpo estamos hablando de un mineral que es el magnesio hay muchos más hay otros 73 más que cada uno de ellos tiene unas particularidades y unas funciones maravillosas y espectaculares para la vida el magnesio es uno más un producto de la naturaleza fundamental para la vida fundamental para nuestros músculos tenerlo en cuenta tenlo en cuenta y la vida te va a ir mejor claro nosotros podemos comer lo que queramos nosotros podemos comernos las piedras podemos comer plástico podemos comer conservantes podemos comer cristal hay faquiles que se meten y se comen cristal y se comen cosas bueno cada uno que haga lo que quiera pero la verdad del asunto es que cuando tú si tú te coges fruta y verdura y tú te comes fruta y verdura en una ensalada tú sientes el cuerpo te lo pide tú te sientes que es es algo bueno es tú lo sabes lo estás sintiendo lo percibes y cuando tú comes otras cosas también sabes que eso no es igual que cuando tú estás comiendo las cosas que están crudas la fruta cruda la verdura los frutos secos están crudos tú los comes es otra cosa tú lo sientes sabes que eso es lo correcto tu cuerpo se siente bien con estas cosas nunca se puede sentir mal el cuerpo comiendo fruta y verdura a no ser que el cuerpo de esa persona esté ya muy deteriorado la fruta y la verdura apetece tú tienes una ensalada apetece comerte una ensalada es fresca es algo fresco que introduces en tu cuerpo que es sabes que es beneficioso lo sabes igual que cuando sabes que cuando te vas a comer una tarta o te vas a comer cosas fritas sabes que no son buenas las comes pues dices bueno están ricas de sabor pero sabes que no es bueno sabes que si vas a comer chorizo frito o morcilla frita o pescado frito o colqueta sabes que no es bueno y te da colesterol lo sabes o sea el colesterol no te lo va a dar ni la fruta ni la verdura ni los frutos secos aunque comas toneladas no te lo va a dar nunca que es lo que te da el colesterol el negocio el negocio del colesterol el negocio de la salud es el negocio de la muerte que pena de verdad que desgracia que en un prospecto de un medicamento para el colesterol no te diga lo que te estoy diciendo no consumas fritos no consumas grasas animales consume fruta verdura y frutos secos crudos es una línea una línea o dos simplemente poner eso ponerlo si esa compañía farmacéutica nos quiere tanto y quiere nuestra salud y nos ama y está haciendo unos medicamentos para ayudarnos ¿por qué no pone eso? ¿por qué? porque es un negocio de muerte vamos a hacer que sea un negocio de vida que la compañía farmacéutica lo ponga lo puede poner no le va a ocupar nada en toda esa sábana que es el prospecto aliméntese correctamente haga un poco de ejercicio son cuatro palabras que hay que ponerlo ahí si lo pone la gente quizás seguiría ese consejo y no tendría la necesidad de comprar o de tomar esas pastillas de colesterol porque no tendría colesterol no sería un buen negocio para esa compañía farmacéutica si todos diríamos que buenos son pero claro no compraríamos o no consumiríamos esos medicamentos para el colesterol entonces los accionistas dirían oye ¿qué pasa? que no estamos ganando dinero quitar eso de ahí bueno de todas maneras la gente no lee el prospecto yo le diría al de la farmacéutica ponlo si de todas maneras la gente no lee el prospecto si ya les hemos enseñado les habéis enseñado a que no leen el prospecto ya les habéis dicho no no leáis el prospecto porque si lo lees uuuh es peligroso y entonces la gente ya está adoctrinada está enseñada y no leen el prospecto y además es curioso porque todos te dicen lo mismo no es que si leo el prospecto no lo tomo no es que no no leo el prospecto porque si no no lo tomo la misma respuesta somos como estamos hipnotizados estamos implantados esta sociedad nos están comiendo el coco todos tenemos la misma respuesta no yo no no leo el prospecto porque si leo el prospecto claro es que entonces no lo tomo es claro es que eso no se puede leer que está prohibido a que absurdez absurdo no vamos a hacer el contrato de compraventa de tu casa o de tu coche no leas el contrato claro no lo leas porque si lo lees entonces no vendes tu casa es que somos absurdos pero absurdos de como nos dejamos engañar con que absurdez con que tontería nos dejamos engañar no leas el prospecto porque si no no te lo tomas o sea es que ¿nos habéis dado cuenta en esas palabras cuando lo dice la persona? no, no es que yo no leo el prospecto porque si lo leo entonces no me lo tomo joe yo digo madre mía que mal están las personas que dicen eso no están nada bien nunca lo permitas nunca lo permitas estás poniendo en juego tu integridad personal estás poniendo en juego tu salud pero sobre todo tú tu integridad personal que tú no eres tonto no eres tonta no te dejes engañar no des esas respuestas no las da ni un niño nos están haciendo estúpidos no consientas eso que no eres estúpido eres una persona inteligente lee el prospecto claro ¿cómo no leer el prospecto? voy a leer lo que yo quiera no somos analfabetos somos personas que sabemos leer y escribir ¿qué pasa? que ahora no nos sirve de nada el saber leer y escribir no no lo leas no 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 leas el prospecto mejor no lo leas no leas nada no aprendas nada sé un ignorante hombre ay por favor bueno espero que esta lección nos sirva a todos no no leas no i a la no no Gracias por ver el video.